Antes que te vayas para siempre Quiero que bailemos otra vez No podrás negarme lo que sientes Serás mía hasta el amanecer Baila corazón, no mires las horas del reloj Porque pasa el tiempo y pasa todo Y la noche acabará sin duda Baila corazón, dile que me muero sin su amor Dile que sin ella no soy nada Que se quede aquí en mi alma, por favor Porque esta noche bailaremos Tal vez el último bolero Ella y yo Cántame un bolero Pero juega con el tiempo No detengas el arpegio Que yo escucharé en silencio ese bolero Y con la esperanza de encontrarte En cada frase brindaré Junto a mi soledad Trinta a mi soledad Así que tan Toda a mi soledad Música Gracias por ver el video.